Muy buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es Gina Sanmiguel Galindo, soy especialista de certificaciones y mejores prácticas y agradezco a PSB y al equipo de SEDICA por esta invitación. Hoy me acompañan tres panelistas en esta mesa para tocar el tema de la denuncia de irregularidades ISO 37002 y su enfoque constructivo para la lucha contra la corrupción. Este es un tema que no es desconocido para nosotros, ya se han venido manejando, sin embargo, sale la ISO 37002 y lo que permite o lo que busca es darle un poco más de enfoque y una estructura donde se pueda garantizar la confidencialidad, demostrar el compromiso de las empresas por prevenir y tratar las irregularidades y alentar a las personas a denunciar y a prevenir este trato de las denuncias basándose en una cultura de apertura, transparencia y rendimiento. Entonces, para abordar estos temas, hoy me acompaña Arturo Salazar, ingeniero de sistemas con experiencia en gestión de riesgos, control interno, compliance, el mundo Lizarzar Burú, Bolaños, ejecutivo y consultor señor en dirección estratégica con más de 20 años de experiencia en la gestión de riesgos, modelos de prevención, compliance y aplicación de gobierno corporativo. Y Lorena Zama Diego Lara, administradora de empresas, quien cuenta con más de 17 años de experiencia en el área de procesos, calidad, consultoría y auditoría. Es un placer para nosotros estar aquí en esta mesa y doy paso a Arturo Salazar, quien nos va a hablar un poco de la estructura de la ISO basándose en esta primera parte, que es la recepción de las denuncias y regularidades desde su perspectiva del sector financiero, perdón, del sector privado. Muchísimas gracias Arturo y adelante. Buenos días. Muchas gracias Gina. Gracias por la introducción que has hecho. Gracias también a todas las instituciones que nos permiten estar presentes y compartir un poco en esta experiencia. Bueno, como tú lo mencionaste, esta norma es un estándar que llegó para ayudar a las organizaciones a tener una estructura. todos los que estamos en un ramo empresarial, sea privado o público, conocemos que siempre han insistido en las irregularidades de cualquier aspecto. Los denunciantes siempre suelen ser personas que al observar algo irregular o algo poco ético, tienen la iniciativa de hablar para evitar que esto siga ocurriendo. No buscan normalmente el beneficio propio, buscan la mejora a un ambiente donde están cansados de observar muchas veces comportamientos que no van en línea con los valores que estas personas tienen o las empresas o el gobierno donde ellos se desenvuelven y conviven. Muchas veces las personas piensan en sus hijos o en sus padres de lo justo o injusto que puede ser esta situación. Entonces, como este ambiente no es nuevo, todos lo hemos vivido de alguna manera, esta norma emitida en julio del año pasado, lo que busca es ordenar y darle cabida al denunciante, a esta persona que quiere ser escuchada, muchas veces de manera anónima y pocas veces de manera donde revela su identidad. Entonces, esta norma llegó para ordenar las etapas y los pasos para ofrecer lo que tú dijiste al inicio, confianza. Y la confianza, si nosotros podemos hacer memoria en nuestra propia experiencia personal y laboral, se va ganando con el tiempo, cuesta mucho tener confianza en una persona. Fíjense cuánto más puede costar tener confianza en una entidad donde está formada por muchas personas con diferentes intereses económicos, intereses sociales e incluso intereses personales. Esta norma basa tres principios que voy a hablar solo del primero. La confianza, donde la confianza se tiene que ganar del sector empresarial hacia la persona, que puede ser el empleado, que es la primera persona llamada a hablar sobre los actos irregulares que tiene enfrente, que evidenció. Pero la empresa no solo tiene que presentar, por mencionar, un sistema web para que una persona emita una denuncia. Tiene que ofrecer la confianza que desde la alta dirección, las personas que lleven el rol de la dirección de la compañía, generen un ambiente no solamente abierto a aceptar denuncias de tipo de prevención a la corrupción, porque de eso estamos hablando. La corrupción es uno de los delitos que pueden enfrentar, pero la confianza se basa en una estructura de recursos humanos, de jefaturas y dirección, donde existe apertura al diálogo, apertura a poder escuchar algo irregular que observé, te lo revelo a ti, que eres mi supervisor, mi jefe inmediato, y esta persona canaliza de manera correcta esa denuncia o ese comentario de manera adecuada para que se tomen las decisiones correspondientes, sean de investigación o sean de consecuencia de aplicación a un código de conducta o a un manual de reglamento de recursos humanos. Pero en esa confianza empieza. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión de canal de denuncia, esta ISO permite fortalecer a las empresas que ya tienen un sistema de gestión interno y a las que no cuentan, les dice, tienes que empezar por generar la confianza para que tu denunciante sea capaz de darte algo que tú quieres hacer. Entonces, cuando vemos hacia atrás experiencias, hoy salió publicado un nuevo white paper de la ISO 37002 por PCB, donde menciona tres historias interesantes de personas del sector privado que hacen denuncias. Dos primeras personas, una en Boeing, denunció actos irregulares de contratos con el gobierno. Esa persona finalmente llevó el caso a las instancias del gobierno americano y aparte de ser efectiva la denuncia, recibió un premio a su favor. Una tercera persona que era parte de Price no recibió el mismo beneficio, recibió un perjuicio. Aparte de no ganar el caso en las instancias judiciales, perdió el empleo. Entonces, a ese desafío se enfrentan los denunciantes. El dilema de hacer lo correcto frente a un perjuicio personal o económico es un dilema que siempre va a existir y va a depender de que las empresas tomen consideraciones para hacer que la confianza que reflejan hacia el denunciante, potencial denunciante o un denunciante que ya pasó y ese denunciante se vuelve un promotor publicitario del propio sistema, sean promociones y publicidades favorables para el sistema de gestión. Y lo interesante de ese sistema de gestión es que, al no ser certificable aún, porque es una norma tipo B, permite integrarse con otros sistemas que complementan, que ya presenta ISO, como la gestión antisoborno o la gestión de cumplimiento. Y permite aprovechar todo el liderazgo que ya obtuvo esta norma al interior de una organización para que todo sea menos caótico de implementar para las empresas, porque alguna cosa tenemos que entender en estos años de pandemia que han pasado. Implementar herramientas nuevas conllevan a costos adicionales para un empresario. Muchas veces los costos adicionales no suelen ser bien vistos cuando no generan un retorno de dinero. Al contrario, cuando luchan contra eso, suelen ser excluidos. El desafío para las personas que lideran este tipo de herramientas es la integración con las herramientas ya existentes para aprovechar lo que ya existe y no duplicar las actividades, finalmente, para beneficio del sector empresarial. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Sí, definitivamente, pues la confianza es lo que más daría un resultado positivo y le da esa trazabilidad a esas denuncias. Entonces, sí, bastante importante lo que nos comentas. Y ahora, pues quiero darle paso a Edmundo Lizarzabirú, quien nos va a cumplir con su experiencia y también nos va a comentar con la información de Edmundo. Adelante. Muchas gracias, Gina. Un saludo a todos los que están viendo esta charla. Un saludo a Moisés y a Lorena. Interesante lo que comentó Moisés, sobre todo, porque los temas de confianza están asociados a los temas reputacionales. Es decir, el canal de denuncias es una herramienta que va a contribuir a que la reputación de la empresa se mantenga y se sostenga en el tiempo en la base de los grupos de interés. Otro aspecto que es importante, ¿no es cierto?, es que en las cuatro fases que estamos discutiendo en función al canal de denuncias, el reporte que el canal de denuncias genera es fundamental porque en ese reporte tiene que tener una serie de características que son importantes. Antes de llegar al reporte, es necesario mencionar que la 37.002 tiene un correlato con otras cosas, ¿no? Está en el ambiente de la gobernanza, está asociada al antisoborno, está asociada a la gestión de cumplimiento, a la 37.301, tiene cierta relación con la guía de la ISO 31.000, y es lo que es importante, está muy asociada, y bien lo mencionó Moisés, con la gestión empresarial, y algo que en Perú hoy en día está tomando relevancia, y entiendo que en Colombia también, los temas de acciones de prevención y modelos que permitan a los países alinearse a estándares que la misma OSD está pidiendo. En línea con esto, es importante mencionar que el canal de denuncias es una herramienta que a nivel de reportería permite que la segunda línea, tomando como premisa este esquema de líneas de defensa, que ahora se llama líneas, que el Colegio de Ingenieros, perdón, que el Instituto de Ingenieros de Estados Unidos, y auditor de Estados Unidos, mencionó, tenemos una segunda línea de compliance de riesgo que establece alineamientos para que las organizaciones puedan desarrollar mejor sus actividades. Una herramienta que está en función al manejo de indicadores y hacer que el chip en la persona que toma las decisiones pase de darse cuenta que el compliance, más que un costo, es una inversión, es este informe del canal de denuncias donde uno va a evidenciar información, herramientas, pero algo que es importante, la metodología empleada, algo que es fundamental, y para eso hizo parte por algo muy básico que es el principio de Deming, planificar, hacer, verificar, actuar, donde uno cree que es muy sencillo, y en realidad es muy potente porque en la simplicidad está el éxito de este estado. ¿Qué elementos en comunes hay? Temas de riesgo, como hemos visto, de vía de diligencia, temas de reputación, no bien mencionaba Moisés, los temas de dar con claridad lo que es los temas de retorno, la de vía de diligencia, los temas de controles, políticas y compromiso. Todo esto buscando siempre que exista un liderazgo, es decir, el reporte podrá estar muy completo, tener la información, los indicadores, los KPIs, KRIs, el indicador que la empresa considere, pero si es que no hay un liderazgo y compromiso de la alta dirección, todo el esfuerzo que se haga va a quedar, como bien Moisés lo mencionó, solamente los colaboradores, y no va a poder calar al interno de la organización. Entonces, es importante que las organizaciones que tienen canales de denuncias incorporen mecanismos de proporcionar de competencias, proporcionar de información a los colaboradores para que entiendan la relevancia del canal de denuncias, donde la premisa fundamental, ¿cuál es? es la protección al denunciante. Si bien es cierto, la palabra denunciante es bastante dura, sería la protección a la persona que alerta, porque en realidad el canal de denuncias es una fuente de señales de alerta, si lo vemos a nivel metodológico, es la generación de preposiciones que con una investigación podemos o no convertirla en hipótesis y luego validarla. Entonces, eso es fundamental porque de alguna manera el canal de denuncias solo no va a funcionar, tiene que estar asociado a el compliance, el antisoborno, a los riesgos, tiene que estar asociado en general a un objetivo claro. Entonces, si el canal de denuncias está diseñado para cumplir, ahí ya tenemos un problema, porque el canal de denuncias no solamente tiene que ser diseñado para cumplir, tiene que ser diseñado para contribuir en la gestión. En la gestión que permita confianza, que permita imparcialidad y que permita los temas de protección, no a la persona que alerta y a todo el equipo que hace el estudio. ¿Por qué? Porque es fundamental asegurarnos que la información pueda fluir y existe un escalafón de autorizaciones. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar muchas veces? Las denuncias podrían ir a personas que tienen un nivel mayor a algún miembro del comité. Puede ser un director, un presidente del directorio, la gerencia general. Entonces, todo tiene que estar diseñado de tal manera de que no se vulneren cada uno de los pasos y de los principios. Entonces, clave la definición de criterios, no la definición de los acuerdos de confidencialidad y este reporte, que de alguna manera es fundamental para la toma de decisiones, tiene que tener ciertas características. ¿Y cuáles son? Que tenga una trazabilidad, que se evidencie la debida de diligencia de todos los miembros, es decir, que no se vea un comportamiento punishment, sino un comportamiento transversal, que haya un uso adecuado de la información, sin data, todo lo que se quiera hacer termina siendo subjetivo y el canal de denuncias tiene que permitir que haya una objetividad en la toma de decisiones, confidencialidad fundamental. La protección a la persona que hace la alerta, lo que le llaman el denunciante, una adecuada política de segregación de funciones dentro de los sistemas de generación de reportes, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que el canal de denuncia sea utilizado como el me cae es mal y denuncia, ¿no? O sea, cortar ese tipo de acciones que de alguna manera se van a presentar en una organización. Monitoreo y soporte es fundamental. Siempre tener una reportería con el comité, es decir, tiene que haber un comité de compliance o de integridad, no usa un comité que aglutine este reporte y que no solamente quede como papel o quede en manos de un oficial de cumplimiento o en manos de un tercero que da el servicio y que no se ejecuten las acciones o las ideas o no se continúe con la investigación o, misteriosamente, como pasa en el Perú, las investigaciones salen después de ocho meses, después de un año y salen en la prensa, ¿no? Algo que es totalmente no fuera de todo contexto. Generación de indicadores clave para poder dar evidencia del beneficio. Siempre hay que evaluar a la empresa que nos da el servicio de tercerización para ver temas de independencia, de efectividad. En algunos casos, las denuncias son reportadas y llegan al oficial de cumplimiento al quinto o décimo día cuando en realidad ya el problema puede haber sido mayor. O sea, no hay un adecuado manejo de flujo de información. Ya lo que es importante, generar concientización en la organización y un óptimo despliegue de la información ¿para qué? Para que existan las evidencias, nuevamente la trazabilidad, pero sobre todo un compromiso, ¿no? Por parte de la alta dirección y por parte de todos los colaboradores que forman parte de una organización. Por eso es que el reporte dentro del canal de denuncias se vuelve claro. Y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias del mundo. Muy valioso el aporte. Yo creo que aquí tocaste un tema bien importante y es la protección al denunciante porque si bien esa protección es la que va a generar la confianza de que el canal funciona, sirve y que es transparente, ¿no? Hace parte de esa trazabilidad y esa optimización y si bien es bien importante que se marque o ahí para resaltarlo, pues es que cuando son denuncias anónimas se maneje el anonimato, ¿no? También darle a conocer a las personas efectivamente cuál va a ser la retroalimentación de esa denuncia, ¿no? Que la gente vea la confianza y el trabajo que se va a realizar. Entonces, muy importante, pues bueno, ahora le voy a dar paso a Lorena Samaniego quien nos va también a hablar sobre el tratamiento y la conclusión de los casos de la denuncia y regularidades. Mucho gusto, Lorena, y adelante. Gracias Gina, buenos días Edmundo, buenos días Arturo, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a PSB por esta gentil invitación para poder hablar sobre la gestión de denuncias en su conjunto, ¿no? Desde el canal hasta la conclusión, un poco lo que hemos estado tratando de hacer mis compañeros banilistas y yo. Bien, entonces me toca el día de hoy comentarles un poco sobre la última parte, la parte relacionada al abordaje ya de la denuncia tanto como la conclusión, ¿sí? Para esto yo quisiera darles un punto de vista de repente diferente al que hemos escuchado hace un momento. Gina les comentó que, bueno, yo soy consultora, hace más de 17 años trabajo en temas de sistemas de gestión ISO, estoy involucrada también en el mundo de la normalización, aquellos que crean y revisan estas normas. Finalmente, quisiera comentarles un poco el punto de vista desde el lado del Estado, ¿no? Porque hay una tarea pendiente en realidad y siempre va a existir, ¿no? Nosotros, como ciudadanos, en realidad tenemos un derecho y un deber de ejercer nuestra ciudadanía con responsabilidad y eso incluye al ser parte, observar o de alguna manera enterarnos de actos irregulares, pues generar una voz, una voz, porque como ciudadanos tenemos ese derecho de participar en la vida ciudadana de un país que incluye también alzar nuestra voz cuando encontramos algún acto irregular. En el Perú y desde el Perú, que es la experiencia que yo conozco, les puedo comentar que en realidad este tema de los sistemas nacionales de denuncia existen desde la creación en realidad de la Contraloría General de la República y que existe el Sistema Nacional de Atención de Denuncias dentro de la Contraloría General de la República que hace muchísimos años, allá por el año 2010 aproximadamente, se certificó por primera vez con ISO 9001, ¿no? Es ahí cuando conozco yo profundamente cómo funciona el Sistema Nacional de Denuncias y el marco legal que ya existe sobre la protección al denunciante, ¿no? Situación particularmente importante para darle confianza a esta que nos hablaba Arturo y de esta protección al denunciante que también asentaba muy bien el mundo, ¿no? Entonces, el marco legal existe, los mecanismos existen, actualmente, de hecho, existe una serie de paquetes de normas legales, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros acá, bueno, nosotros acá en Perú recibimos la comisión de la OCDE para la revisión de nuestro marco regulatorio y a partir de esa revisión pues se nos entregó un informe de mejora regulatoria que incluía, entre otras cosas, temas relacionados a la lucha contra la corrupción, ¿no? Y dentro de este paquete de normas que sale para estos temas de lucha contra la corrupción sale un gran paquete relacionado al sector privado en donde encontramos los modelos de prevención, en donde encontramos el reglamento y la ley del modelo de prevención, etcétera, así como el tratamiento de la corrupción entre privados, si se quiere decir, y de la misma manera en el sector público sale también un paquete de normas, ¿no? un paquete de normas que nos habla del plan nacional o de la política primero nacional de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Y luego del plan de integridad y lucha contra la corrupción que dentro de sus estrategias, en su estrategia número 7, establece el canal de denuncias, ¿no? Como una obligatoriedad de toda entidad pública, miren lo que estamos diciendo, ¿no? De toda entidad pública de tener un canal con el cual uno pueda acoger denuncias y tratarlas con el marco legal que ya existe, porque ya existe un marco legal con el cual se deban de tratar estas denuncias y los servidores públicos tienen la obligación de dar cuentas al respecto de estos resultados y por supuesto también las entidades involucradas, ¿no? Entonces, desde el sector público a partir de este paquete de normas y en realidad desde ya hace mucho tiempo se trabajan los canales de denuncias. Lo más reciente que yo puedo comentarles que es que a partir del año 2020 y 2021 la presidencia del Consejo de Ministros y de la misma manera la Contraloría General de la República que podríamos decir son los docentes que más este involucramiento en este sistema de denuncias nacional están teniendo, pues toman aquí el liderazgo y lo que hacen es centralizar los canales de denuncias, ¿no? La obligación entonces anterior era que todas las entidades del Estado debieran de tener por supuesto un canal de denuncias y que este debiera de ser proporcionado con recursos o una oficina de integridad que además esta oficina integrada le pueda hacer seguimiento a estas denuncias y pueda comunicar a los órganos de gobierno de las instituciones públicas, etcétera, ¿no? tal como cualquier sistema de gestión de compliance o de soborno podría referirnos tanto en las normas 37001 como 37301, ¿no? Entonces, esto de acá como les vuelvo a mencionar sobre el tema de canal de denuncias ya existía y lo que ahora se está tratando es hacer un tema de centralización porque queremos centralizar todas las denuncias porque queremos mejorar o desde el Estado lo que se busca y lo que entiendo que se busca y se promueve a partir justamente de estas normas es que se genere un seguimiento a estas denuncias que era la parte o que sigue siendo diría yo la parte que pueda estar más débil en organizaciones que incluso como bien lo mencionaron los panelistas anteriores pues ya tienen sistemas de gestión de compliance etcétera, Entonces, el seguimiento de estas denuncias que requiere varias cosas un seguimiento hacia el órgano de gobierno es decir un reporte periódico en donde nosotros podamos demostrar el progreso de la investigación sobre estas denuncias esto es uno y dos también un seguimiento por parte de quien ha sido el denunciante o la persona que ha observado este acto incorrecto o irregularidad como se lo menciona dentro de 37002 ¿no? Entonces, aquí por ejemplo la Contraloría emitió en el año 2020 una directiva para establecer ese canal y el seguimiento desde el lado del ciudadano ¿no? incluyendo por supuesto de por medio la denuncia anónima ¿no? en el año 2020 perdón en el año 2017 se emitió el decreto legislativo 1327 aquí en Perú que nos habla de la protección del denunciante incluyendo por primera vez la posibilidad de denunciar anónimamente ¿no? antes en el sistema nacional de atención de denuncias que maneja y sigue manejando que manejaba y sigue manejando la Contraloría uno sí podía ser protegido como denunciante pero ante la entidad siempre tenía que dar su identidad su identificación ¿no? yo como ciudadano si quería ir a denunciar yo tenía que dar mi identificación mi nombre mi apellido es más mi correo electrónico mi dirección porque hasta podían notificarme a mi casa para solicitarme de repente alguna información adicional que yo pudiera conocer o que ellos quisieran saber si yo conozco ¿de acuerdo? entonces el día de hoy existe esta posibilidad a partir del año 2017 en que se emite el decreto legislativo 1327 de que la denuncia sea anónima ¿no? y siendo anónima igual uno puede hacerle seguimiento a través de una plataforma por ejemplo bueno en este caso es la plataforma de denuncias ciudadanas del estado peruano que además digamos que va acorde a la tecnología ¿no? porque una de las cosas que tenemos que considerar en estos canales y formas de investigación de denuncias son por supuesto el uso de las tecnologías ¿no? cuanto más después de esta pandemia en donde efectivamente muchísimos hemos comprendido la necesidad de aprovechar y de conocer estas tecnologías de hecho se pueden utilizar hasta aplicaciones que se puedan descargar en los teléfonos para que yo con mi número de denuncia pueda hacerle seguimiento a mi denuncia ¿no? entonces resumiendo un poco el tema para la parte del abordaje pues lo primero que corresponde lo primero que correspondería en esta parte de acuerdo a 37001 si nos vamos a 37001 que es una norma digamos que podría ser una norma precedente o 37301 pues hablaremos de asegurar la investigación asegurar medidas apropiadas durante y ir posteriores a la investigación empoderar darles poder de autoridad y de decisión a quienes son los que van a investigar asegurarnos de dotar al equipo investigador de personal calificado que esto también es muy importante ¿no? y cuando hablamos de personal calificado la norma 37002 nos habla por ejemplo de considerar equipos multidisciplinarios ¿no? en donde yo pueda hacer una búsqueda o una investigación por ejemplo sobre un tema de malversación de fondos que es lo que usualmente se ve en el estado con un equipo multidisciplinario en donde yo pueda considerar por ejemplo personas que tengan experiencia en temas financieros pero también en auditorías de repente en auditorías forenses de repente también en auditorías de sistemas para poder hacer la investigación desde las propias bases de datos de las organizaciones o sus propios sistemas también desde las especialidades ¿no? yo recuerdo que cuando en aquel momento trabajábamos en el sistema nacional de atención de denuncias una de las cosas que yo tomé en cuenta o me me di cuenta de algo muy importante que ellos tomaban en cuenta era la especialidad ¿no? es decir si la denuncia tiene que ver con qué asunto ¿no? si tiene que ver con la malversación de fondos en la compra de armas pues entonces yo necesitaré algún especialista en ese tipo de productos para ver si existió realmente sobrevaloración etcétera si yo tengo una situación relacionada por ejemplo a esto que nos está pasando que en Perú ¿no? en Perú ahora mismo nos está pasando una tragedia ambiental que podríamos decir que es de las más graves que hemos vivido en nuestra historia ¿no? entonces también tener ingenieros ambientales ambientalistas ciencias ambientales o científicos ambientales que específicamente puedan ayudarnos entonces una de las cosas que se nos requiere o se nos indica mejor dicho como una buena práctica porque bien es cierto que esta no es una norma de requisitos que se certifica sino una norma de directrices que nos da buenas prácticas o lineamientos de gestión pues es que consideremos equipos multidisciplinarios en las investigaciones cuando estas obviamente los requieran ¿no? incluyendo las áreas internas de recursos humanos de sistemas de repente las áreas de inteligencia interna también o de seguridad o security o como quiera que se les denomine en las organizaciones ¿no? y si hablamos desde el estado pues estamos hablando de la misma manera ¿no? desde las áreas que manejan los recursos humanos de la misma manera sistemas y por supuesto una una podríamos llamarle un ente especial que tienen todas las entidades públicas que es la secretaría técnica que ejecuta el procedimiento administrativo disciplinario en el campo de los servidores públicos ¿no? entonces esta secretaría técnica lo que hace es hacer esta investigación y determinar en un informe si esta falta ocurría si es que primero si es que ha ocurrido una falta ¿no? y segundo de haber sido así ¿a qué sanción le correspondería de acuerdo a los reglamentos que existen? entonces otra cuestión importante para poder ejercer adecuadamente un abordaje sobre la sobre la denuncia es poder tener todo este marco que nos permita como organizaciones privadas o públicas poder generar conclusiones que estén respaldadas por un marco legal por un comité yo recuerdo muy bien también trabajando en una organización donde implementamos este sistema teníamos un comité porque no se quiso determinar solamente a una persona responsable de todo esto sino a un comité justamente para poder asegurar o de alguna manera mejorar la imparcialidad de las decisiones siempre basadas en reglamentos disciplinarios en reglamentos sancionadores etcétera y finalmente asegurándose que pues asegurándose de que éstas sean imparciales y correctas dentro del marco apropiado para que luego yo no tenga consecuencias o contingencias legales posteriores y luego tengo un trabajador que me denuncia a mí porque generé una sanción que no era correcta o tenga yo un servidor público que denuncie al Estado por una cantidad de dinero por un daño civil o la reposición de su trabajo o cosas por el estilo toda vez que yo no he tenido mecanismos suficientes para abordar las conclusiones y las acciones que vienen después de la investigación del soborno estas conclusiones pueden considerar conclusiones de responsabilidad administrativa operativa legal judicial civil inclusive de hecho nosotros deberíamos de considerar que el abordaje de la investigación tiene que ser tan tiene que tener tanto soporte antes de una decisión que pudiera ser perfectamente presentado en un juicio y de esa manera poder tener las pruebas necesarias para que eso corra un proceso judicial si corresponde por supuesto si corresponde y por supuesto no interferir en ese proceso judicial un asunto importante cuando se hace el abordaje del soborno es asegurarnos del debido proceso para que finalmente los resultados de esta investigación y abordaje puedan ser legítimos y el debido proceso va a depender de qué tipo de proceso es el que se le tiene que aplicar respecto de la denuncia generada eso viene en la parte previa de la evaluación finalmente está el asegurarnos que dentro del abordaje si es necesario se genere escalamiento dentro de la organización hasta los entes que sean necesarios para poder obtener la información y de la misma manera como lo mencionaba hace un momento en mundo si es que la denuncia por ejemplo se genera hacia un gerente general hacia un director etcétera cómo va a ser abordada definitivamente por un comité o por una ente que tenga un poder especial para poder hacer esto inclusive por entes externos si fuese necesario ¿no? las normas 37001 37301 37002 si permiten en algunos casos cuando hablamos de requisitos en los dos primeros casos y en 37002 pues hay una apertura sobre la tercerización también de estos tipos de servicios de investigación pues toda vez que se requiere personal calificado equipos a veces multidisciplinarios o independencia e imparcialidad pues tener estos terceros es pues aporta dentro del proceso de investigación ¿no? y finalmente como les comenté estaba la comunicación al denunciante con todo esto que se investigó y abordó dentro del soborno se generan conclusiones ¿no? esta conclusión debe emitirse en un informe por ejemplo en el caso de la Contraloría General de la República existe el procedimiento administrativo sancionador este procedimiento administrativo sancionador concluye en un informe que tiene diferentes tipos de consecuencias ¿no? administrativas en cuanto a los servidores públicos que pueden ser sancionados inhabilitados inclusive y toda esta información yace siempre en el registro de servidores públicos ¿no? que cualquier entidad pública puede utilizar para contratar a un servidor público ¿no? emitir estas recomendaciones tienen que ser claras y tienen que estar basadas en un marco legal o en un marco de antecedentes declarados ¿no? en procedimientos o reglamentos internos de una organización o en normas generales para los servidores públicos por ejemplo ¿no? de la misma manera se tiene que tomar acciones sobre las recomendaciones y estas recomendaciones pueden incluir generar o mantener de todas maneras la protección no solo a los denunciantes sino también de repente a las partes interesadas o involucradas en la denuncia que podrían verse afectados justamente porque estamos hablando en algunos casos de actos de corrupción y no solamente faltas administrativas actos de corrupción o sea igual delitos ¿no? entonces si podríamos estar hablando de cuestiones muy delicadas ¿no? que requieran protección inclusive de estos denunciantes o inclusive las partes involucradas o interesadas posteriores a la investigación y a la conclusión ¿no? por otro lado la norma 37002 como bien lo mencionaban mis compañeros panelistas pues es una norma que como todas las normas ISO se basa en un esquema de 10 capítulos del esquema de la estructura de alto nivel y está basado en el PHBA planear hacer verificar y actuar para la mejora y en esta última parte de actuar para la mejora terminando ya las conclusiones y las actuaciones que correspondan a la denuncia pues lo que corresponde es atender las lecciones aprendidas finalmente todas las finalmente todas las las conclusiones a las que se llegue nos van a llevar a un camino de seguir acciones administrativas civiles penales pero también por otro lado nos tienen que llevar a una mejora interna a un reconocimiento a unas lecciones aprendidas y a la identificación si por el caso de nuevos riesgos que deban de gestionarse no solamente en las instancias donde fueron identificados o investigados o concluidos los actos de corrupción sino también generar una extrapolación para que esto sea integral y finalmente pues el mecanismo de mejora realmente se implemente en la organización y yo creo que ahí está el valor de la gestión de las denuncias finalmente las organizaciones si es cierto que invierten en su gestión de denuncias por supuesto todo lo que acaba de mencionar está respaldado por recursos eso no no tengo ni que decirlo pero lo que sí es importante es que si yo como organización participo tengo que mirar mi entorno entonces cómo es mi entorno de mi organización a mí esta gestión de denuncias me va a dar valor porque voy a identificar pérdidas muchas pérdidas que luego me van a permitir a mí pues generar mecanismos de control para evitar en el futuro no solamente hablo de pérdidas de dinero pérdidas de equipos de trabajo pérdidas de talento pérdidas de tiempo pérdidas de negocios etcétera etcétera entonces al concluir siempre en la conclusión y en cualquier norma ISO no solamente 37002 sino en cualquier norma ISO las cosas cuando concluyen no solo se cierran sino se van hacia un camino de mejora continua o lecciones aprendidas muy bien y esa era la parte que yo quería compartir con ustedes gracias Gina muchísimas gracias Lorena pues bueno ya ahorita vamos a dar paso a la a la sesión de preguntas y tenemos ya varias esta primera se la voy a dar a Arturo y de manera práctica cómo podemos dar continuidad a la gestión y a los procesos operativos utilizando la información obtenida del canal de denuncias gracias Gina de manera práctica yo lo puedo resumir pensando en una denuncia contra la corrupción es ir en contra del pensamiento natural y humano que dice voy a denunciar un acto de corrupción perfecto la empresa debe investigar un acto de corrupción y tiene que revelarlo porque por legislación tiene que informar cuando en su interior en la organización hay un acto de corrupción tiene que denunciarlo al ministerio público la pregunta es cuántos están dispuestos a llegar a ese nivel cuántos están dispuestos a creer que revelar un acto de corrupción genera algo favorable para mi entidad es difícil llegar a ese punto cuando ya las decisiones se toman en un ambiente empresarial privado cuando aparentemente eso puede ir en contra de tu reputación lo que tocó el mundo pero el desafío está en que eso que es tan complejo de llevarlo a la lógica humana es tan simple de hacerlo porque la población la ciudadanía está esperando que el sector empresarial sea consciente con las malas conductas revelen esos casos y poco a poco se verá que la ciudadanía apuesta por ese tipo de empresas apoya los negocios que son transparentes que revelan la corrupción en su interior porque es diferente enterarse por periodistas o por medios de noticias que tal empresa está denunciada porque su anterior gerente general hizo algo la reputación se ve afectada pero cuán diferente sería que eso sea de manera voluntaria en el Perú y en Latinoamérica creo que eso todavía está a un nivel inicial todavía el pensamiento de hacerlo correcto está en conflicto con la intención de mantener mi negocio económicamente vigente pero las prácticas de hoy en día están llevando a enseñar al sector empresarial que eso está llegando a un límite de aceptación de la ciudadanía estamos los ciudadanos esperando un cambio de prácticas correctas ante las denuncias y para mí sería eso lo práctico promover que el interior de la organización una denuncia de corrupción finalmente tiene que llevar a una investigación o a una revelación del ministerio público y pensar que eso es algo positivo ir en contra del pensamiento que nos enseñaron desde niño no hagas si haces algo malo ten cuidado como lo revelas para que no seas afectado y ese pensamiento está arraigado creo en muchas partes de Latinoamérica y de muchas partes del mundo eso es lo que puedo comentar muchísimas gracias Arturo muy bien la otra pregunta Edmundo nos dice sería necesario implementar en una estructura organizacional una dirección de ética y transparencia la cual mantiene las denuncias la gestión y el pensamiento de estas muchas gracias Gina por la pregunta en realidad interesante lo que comentas yo quería complementar un poco lo que dijo Lorena o sea algo que es importante de las empresas en general y sobre todo en las empresas del estado públicas en el Perú por lo menos no hay un área de auditoría y se confunde contraloría con el área de auditoría cuando no lo es es un concepto importante y contraloría muchas veces toma acciones y hace cosas que en realidad tienen el objetivo de contraloría y el área de auditoría de compliance propia de una empresa tiene como propósito ser parte de la empresa asimismo en el caso del Perú existe la Secretaría de Integridad Pública donde de alguna manera se ven estos temas yendo ya de lleno a la pregunta que han hecho en realidad más que una gerencia lo que se necesita es un comité un comité que vea los temas de integridad que vea los temas de compliance pero el oficial de cumplimiento es aquel que va a aglutinar los temas de integridad de compliance porque llenar a las empresas de gerentes no es la solución la solución es lo que el Instituto de Auditores de Estados Unidos planteó en el 2020 tres grandes bloques de líneas clientes proveedores riesgos compliance y calidad y el auditor interno ¿qué es lo que pasa? que la auditoría interna no tiene el valor desde el punto de vista para los tomadores de decisiones lo ven como un área de problemas cuando en realidad la auditoría genera el gap análisis y es muy valiosa para las empresas un auditor lo que genera es el análisis de la brecha y propone la mejora no el castillo entonces la respuesta sería no es necesario pero sí que a nivel de comité se pueda tener y plasmar la información muchas gracias Edmundo tengo aquí otras dos preguntas muy relacionadas una con la otra Lorena van dirigidas una es si sería necesario implementar en una estructura organizacional perdón no está perdón una disculpa es buena el canal de denuncias debería ser manejado por el área de gestión humana o por otra área y para complementarla hay otra pregunta que nos dice ¿qué tipo de empleados o colaboradores recomienden que integren el proceso del canal de denuncias van muy en línea ambas Lorena si quieres por favor nos ayudas ¿qué tipo de colaboradores o de empleadores es lo que entendí? de colaboradores y empleados hay empleados muy bien ok gracias bien en el primer caso la pregunta es directa ¿el área de gestión humana debería encargarse o no de la investigación? en realidad mi respuesta puede ser sí o no no depende de bueno primero en el estado desde el estado existe un marco legal que establece la necesidad de que en toda entidad pública exista una secretaría técnica que oficie los actos de los procedimientos administrativos disciplinarios para los servidores públicos esta secretaría técnica debe de ser denominada o debe de ser las funciones de esta secretaría deben de ser otorgadas a través del titular de la organización titular que muchas veces puede ser el propio órgano de gobierno de una entidad pública ok entonces a quien se le entregue esta responsabilidad tiene que tener independencia y autonomía como lo requieren la mayoría de figuras relacionadas a temas de compliance de esta manera de la misma forma ¿no? ¿puede estar en la gestión humana? sí puede de hecho en muchas entidades públicas está así esta secretaría técnica se encuentra dentro de la gestión de recursos humanos y yo creo que tiene que ver con que la directiva que requiere el establecimiento de esta secretaría técnica nace a partir de una entidad pública que establece la gestión de recursos humanos en el estado que se llama servir ¿de acuerdo? entonces esta directiva lo que indica es cómo se debe desarrollar el procedimiento administrativo disciplinario y las instancias que deben implementarse en cada entidad pública entonces desde ese lado muchas entidades públicas al entender que esto viene desde la entidad que organiza o gestiona el capital humano del estado que es servir el organismo técnico y que transversalmente se aplica a toda entidad pública pues entonces instalan esta secretaría técnica de investigación en la gestión de recursos humanos ¿no? eso es así desde la parte privada pues yo creo que Edmundo y Arturo nos han comentado más bien ya las experiencias sin embargo sí estoy muy de acuerdo con lo que Edmundo menciona de la implementación de un comité ¿no? en donde no tengamos a una figura de una sola persona encargándose de hacer todas las investigaciones porque además probablemente no podría ¿no? y necesitaría pues más bien otros recursos sino más bien un comité multifuncional dentro de la propia organización que pueda hacerse cargo de la administración de estas denuncias no hablo solamente de la toma de la denuncia a través del canal sino también de la gestión ¿no? todo el abordaje completo incluida la evaluación el abordaje y la conclusión final ¿no? y por otro lado nos pregunta qué tipos de empleados o colaboradores deberían de participar en esto es muy interesante la pregunta ¿no? porque finalmente las normas lo que recomiendan 37002 y 37001 pues lo que recomiendan es que exista que nos aseguremos de que el personal sea el idóneo el que esté calificado ¿no? entonces cuando recibimos esta pregunta de qué tipo de colaboradores empleados no necesariamente tienen que ser digamos que colaboradores empleados que podrían ser los directores ¿no? podrían estar conformados por gerencias por ejemplo o gerentes pero que es importante que reciban o que tengan formación ¿no? en todo este tema relacionado a compliance a las denuncias a las opciones a los procedimientos que deban de seguir correctamente para que como les decía anteriormente no tengamos un paso para atrás ¿no? entonces la organización concluye en algo en un informe y luego la persona porque no se siguió un debido proceso porque no se replicó un reglamento porque etcétera etcétera puede tener una forma de deshacer todo este trabajo previo de este comité de investigación que es importante sea quien fuera que vaya a formar parte tiene que pasar una debida diligencia eso es importantísimo ¿no? para asegurarnos que pues sí personas idóneas conformen estos comités muy bien también ahí si me permiten creo que es importante que sean personas que la empresa o como tal los empleados sientan un poco de confianza ¿no? creo que el transmitir confianza en un tipo de denuncias también es muy importante entonces cuando uno hace la selección es importante que sean personas que generen confianza y que tengan muy buena comunicación dentro de la organización ¿no? para complementar un poco también y ahí Gina yo quería hacer un comentario adicional a lo que es fundamental es que se respete el debido proceso es algo que lamentablemente la empresa del estado muchas veces no se logra entender y por no respetar el debido proceso muchas veces algunas denuncias se caen entonces es fundamental los temas que hablábamos al inicio de la trazabilidad la debida diligencia el conocimiento y la asignación de competencias y que no haya el overlapping de funciones ¿no? o sea en el estado del sector público en el Perú vuelvo a reiterar hay la confusión de que la auditoría interna es la contraloría de los famosos y no es así entonces es un tema importante ¿no? en Colombia por ejemplo tienen el autorregulador que me parece genial ¿no? es una entidad adicional que genera toda una suerte de mecanismos de mejora para los temas de compliance pero en definitiva el canal de denuncias va a ser potente en la medida que haya trazabilidad se respete el debido proceso y la información permita adecuada toma de decisiones muchísimas gracias el mundo bueno Arturo acá tenemos otra pregunta o bueno es una pregunta para dice que en sus experiencias tal vez podamos de manera rápida cada uno abordarla está bien interesante dice en sus experiencias ¿cómo se puede lograr controlar la confidencialidad del denunciante? ¿cómo evitar las presiones de los tomadores de decisiones por conocer el nombre del denunciante? Arturo si quieres gracias voy a responder esa pregunta con lo que acabo de comentar Edmundo el personal competente tanto en el sector público privado y con lo que tú comentaste Gina es clave en este tipo de situaciones donde el denunciado se siente atrapado ante una situación que va en contra de su puesto de trabajo o sus intereses y va a ser lo posible por ejercer presión amistad contra las personas que están involucradas en la investigación entonces las personas que están participando de la recepción y de la investigación tienen que tener para mí elementos claves como segregación de funciones la persona que recibe la denuncia por ejemplo hay muchas entidades privadas externas que facilitan las herramientas para recibir y ellos no conocen quién es la persona que está siendo denunciada ni en quién está denunciado entonces ahí hay un importante elemento de segregar la recepción de la denuncia la segunda parte la más la más compleja de hacer la persona que está a cargo del sistema de gestión de las denuncias de recibirlas tiene que ser alguien que genera confianza y confidencialidad intachable en la organización alguien de experiencia en el mercado tal vez o alguien que sepan de manera pública que su comportamiento dentro y fuera de la organización siempre es lo correcto no está hablando en los pasillos no está comentando de históricos casos que revisó yo sí por ejemplo lo más típico de auditores que he escuchado es gracias a mí se despidieron 200 empleados eso no favorece un sistema de cantidad de denuncias al interior porque ese empleado que ha sido despedido va y promueve una cultura anti denuncias en otros lados porque el auditor cree o la persona cree que está favoreciendo eso entonces la capacidad y la madurez de la persona que lleva las denuncias es un bloqueo muy grande en este tipo de situaciones claro no es infalible nunca hay nunca hay una aceptación o una confidencialidad 100% no existe ese sistema no lo he visto no lo conozco una denuncia que haya que haya evitado ser filtrada a lo largo del tiempo más la prevención está para mí en la madurez y en la competencia de las personas que están a cargo de eso no basta que tengas certificaciones no basta con que conozcas está en la madurez de la persona que se enfrenta a esas situaciones cuando el dueño de la empresa viene y te cuestiona qué haces en esas situaciones entonces hay que tener creo yo un grado de madurez y la edad va con la madurez para mí hay ciertos elementos que no puede ser yo dudaría de un joven egresado que vea este tipo de situaciones porque sé que la experiencia de enfrentarse ante situaciones críticas va a ser un poco difícil de manejar eso es lo que puedo comentar gracias muchísimas gracias Edmundo ¿quieres hacer algún comentario sobre eso? sí en realidad es importante lo que ha mencionado Arturo porque lo que lo que corresponde acá es que el track record la experiencia genera casuística ¿no? y lo que indirectamente Arturo está entrando es en el mundo del manejo de información ¿no? de evidencia en el manejo de lo que a nivel legal se llama la famosa jurisprudencia ¿no? que claro por lo menos en Perú tenemos la ley romana no la anglosajona pero de alguna manera nos sirve para la práctica ¿no? eso es lo que yo quería complementar Lorena por último ¿quieres hacer algún comentario? sí de repente para complementar también lo que mencionó Arturo con lo que estoy también de acuerdo por supuesto ¿no? el tema de la protección de los datos también tiene que ser abordado o sea pienso que tiene que ser abordado no solamente a través del método sino a través de las herramientas que tengamos a disposición ¿no? y hablo de herramientas tecnológicas y cuando hablo de la protección de los datos pues no solamente hablo de la protección de la identidad del denunciante sino de toda la propia investigación y la información de la investigación que va a respaldar los resultados de la investigación aquí ya entramos al campo de cuidar los resultados de la investigación y cuidar por supuesto la identidad de los de los denunciantes ¿no? quienes hacen parte de la investigación pues efectivamente este tema de generar confianza es una parte importantísima yo te agradezco Gina y Arturo que lo hayan que lo hayan recalcado tanto y el otro asunto que también mencionaba Arturo es el tema de la experiencia y la experiencia que a uno también le da temple para afrontar situaciones difíciles en algunos casos que puedan ser contradictorias a un beneficio propio o a una propia digamos que a exponerse a uno mismo ¿no? ahora sobre el tema de la protección existen marcos legales existen etcétera en fin a nivel legal existen muchas cuestiones para hacer protección de denunciantes pero ya vemos que como funciona como nos lo decía Edmundo hace un momento ¿no? acá lamentablemente nosotros tenemos casos en donde durante la investigación sale y no sale porque lo dijo la empresa el denunciante el denunciado sino porque ¡uh! lo tiene la prensa ¿no? entonces ahí es donde uno duda pues ¿no? de involucrarse en alguna situación en donde pueda ser colaborador o de alguna manera pueda ser parte de la denuncia por otro lado en el caso de las entidades privadas yo lo que creo es que también deben de existir políticas claras así transparentes si usted denuncia yo lo voy a proteger ¿cómo? pero ¿cómo? no me diga que usted tiene una política de protección que promete que va a proteger quiero que me diga ¿cómo? ¿no? entonces las empresas también tienen que decir yo te voy a proteger de esta manera no voy a poner tu nombre te voy a si tú recibes algún tipo de de hostigamiento etcétera yo puedo darte una licencia temporal puedo cambiarte de sede puedo cambiarte de país puedo etcétera etcétera durante el proceso de investigación es decir tienen que existir claras salidas y claras direccionamientos a cómo voy a protegerlas a las personas y por supuesto quien orienta sobre la denuncia llámese oficial de cumplimiento o como quiera que se le llame pues tiene que conocer y hacer cumplir todas estas medidas de protección que desde la alta dirección desde la propia o el órgano de gobierno se tienen que dar no solamente en un papel sino realmente en las organizaciones y eso poco a poco a lo largo del tiempo puede ir mejorando la confianza de los denunciantes ¿no? muchísimas gracias Lorena bien había otra pregunta sobre si la ISO 37002 es certificable o no habíamos comentado no es certificable es de buenas prácticas y se puede dar es una opinión de cumplimiento ¿no? para cerrar las preguntas bueno quería agradecerle al equipo panelista agradecerle a PSB pues por habernos invitado agradecerle a todas las personas que estuvieron siguiendo con nosotros esta conferencia pues aquí con esto pues estamos dando el cierre y los invitamos pues cordialmente para mañana continuar con esta con estas conferencias ¿no? también mañana la conferencia es de herramientas para llevar ISO 37001 a las mejores prácticas normas y criptodiversidad y tokenización una nueva amenaza a la lucha contra la evasión fiscal en América Latina entonces pues todos los participantes están invitados y nuevamente mil gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias